Hola, mijo, ¿cómo estás, Claudio? Qué gusto recibir tu llamada, mijo. Oye, ya viste que misión cumplida, mijo. Sí, misión cumplida. Ayer ya viste, mijo, ocho a favor y tres en contra. Pero esos tres en contra son los que están del lado del vecino del viejillo ese. Y a ocho fueron los que les repartí lo que tú me pagaste, mijo. Bueno, yo me quedé con la mayor parte, mijo. Yo y Tere. ¿Cómo? El burro por delante. No, pero tú no estabas, mijo. O sea, tú le... Ah, que primero... Ah, bueno, Tere y yo. Pero yo soy la que me quedé con la mayor parte, mijo. De hecho, me hice unos arreglitos, me puse mis rayitos, me compré unos lentes verjase, 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 verjase. Bueno, la que en pan piensa, hombre, tiene. Este, entonces, me compré mis lentecitos. Es que no veo nada, mijo. Pero déjame los quito, mijo. Me pongo mejor los otros, ¿verdad? Pues es que yo nada más por andar ahí de fashion. Porque como hay mucha gente aquí afuera de la Suprema Corte gritándome groserías y que fuera la gore y que fuera la ministra y que fuera la piña, así que vamos a hacer piña colada y que... Bueno, muchas cosas, mijo, que ya ves gente que manda al vecino a gritarme de groserías. Pues es gente pagada, mijo, que no tiene nada que hacer. No, negocio los que hacemos tú y yo, mijo. Ayer, no vieras que estaba yo risa y risa, mijo, cuando dijo... Ocho, a favor. Dije, sí. Le cumplimos al señor Claudio. Sí, mijo. Sí, pues cumplida, misión cumplida. Déjame cambio el lente, mijo, porque luego no veo nada con estos. Y nomás allá ando... Tere, ven. Ah, pero se meten en la cara a la Tere. Ay, mira qué diferencia. Qué diferencia con esto se alcanzaba a la Tere con la sal y la veía. Yo pensé que me había venido a trabajar la Tere. Tere. Y Claudio, el que nos pagó la nota ayer para que echáramos abajo lo de la Guardia Nacional. Sí, Claudio. Sí, Claudio. Ajá. Sí. Pues mi comisión cumplida, ya la Tere está bien feliz. También se compró tacones y falda nueva. También se hizo unos arreglitos en la cara. Porque con eso de que la Tere, pues ya ves, tiene cara de memela recién salida del horno. Entonces ayer se fue y se hizo unos arreglitos. Yo lo único arreglito que me hice, porque yo llegué a la estética, mi querido Claudio, y le dije, oye, ¿qué arreglitos me puedes hacer? Le digo, sé que soy bella y hermosa. Aunque tenga cara de sapo, soy bella y hermosa. ¿Qué me puedes hacer? Y me dijo el de la estética. Digo, pues de entrada, quitarle la cara. Le dije, perdón. Dijo, no, o sea, pintarle, pintarle rayitos. Dije, ah, bueno. Y me puse unos rayitos, se me ven bonitas de edad, mi hijo. Bueno, luego te mandé la foto, mi querido Claudio. Pero quedó misión cumplida. Ya le puedes decir a toda tu gente. Sí, ya puedes ahora sí decirle a toda la gente que ya es oficial. Ya es oficial por ocho votos en contra y tres a favor. Pero ya le repartí yo la lana desde ayer, mi hijo, a los otros ocho colegas, a los otros siete colegas míos. Y les dije, mira, esto viene de parte de Claudio y de parte de gente importante para echar para abajo eso del vecino que quiere que la Guardia Nacional nos atore ahora nosotros los que somos legales. Sí, yo sé, mi hijo, que si entraba la Guardia Nacional, o sea, te iban a atrocer en todos tus negocios ilícitos. Sí, 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 a ti, a tus, a ti, a tus socios. Digo, como quiera, yo te iba a llenar de amparos y amparos. Ya ves que los que tenemos la última palabra en este país, pues somos nosotros los magistrados. No nos importa lo que diga el vecinillo, el viejillo ese. Lo importante es lo que digamos nosotros porque nosotros tenemos la última palabra. Sí. Ok, muy bien, muy bien, Claudio, cuídate mucho. Y cuando ocupes un favorcito de esa magnitud, me vuelves a hablar, mi hijo. ¿Sale? Aquí está tu consentida, la ministra. Ándele, mi hijo, ándele. Oye, Tere, ¿qué tal nos esperaron en nuestra tarde? Ay, mira, quien esperaba que no me marcara me va a empezar a dar lata, Tere. Ay, déjale contesto. ¿Cómo estás, mi querido maldito moreno? Oye, mi hijo, ya vi la friega que te puso ayer otra vez la gobernadora Laida Sensores. Méndigo, eres bien mentiroso. No que no tenías aviones, desgraciado, no te dije, préstame un avión, mi hijo, de los tuyos, para irme a dar una revista a Estados Unidos o a Colombia. ¿Y qué me dijiste? No tengo, es que no tengo ninguno de esos aviones. Y ya te sacaron, tienes muchos aviones, mi hijo, eres bien mentirosito. Así te vamos a echar mentiras con tus amparos también, mi hijo, cuando vengas y me digas, ay, este, presidenta, ministra, hágame, paro con los amparos. Te voy a decir, no, mi hijo, no, sí, también nos echan mentiras, mi hijo. Sí, ya estás bien atoradote con la gobernadora y más con tu gente de Campeche, mi hijo. Sí, no, y con todo el país, porque ahora ya todo el país, pues vuelve a saber que eres el corruptazo de siempre, mi hijo, el mitómano de siempre. Ya por ahí se rumora que eres el peor, el peor presidente del partido revolucionario que le ha tocado vivir. El peor, mi hijo, ya para que el Osorio no te, o sea, para que el chino ya no te siga, y para que la Claudita, la Ruiz, más seú, tampoco te pelos, así estás muy canijo. Todo puede andar con el pocos pelos del morero, moré, 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 ese mero. Espera, ay, mi hijo, no entiendes. ¿Entiendes? Ándale, mi hijo, mándame el dinero. Ándale, mándame el dinero con el cubanito ese, con el cubano sabroso. Mándame el dinerito, que venga él personalmente, mi hijo, a dándolo, por favor, aquí a las oficinas. Y ya, ándale, ahí te va. Tere, vele preparando amparos al malito por lo de sus aviones otra vez. Pero dice que viene el cubano. Ya le dije que nos mande al cubano. Ay, está bien sabroso, el negocio. Entonces, ya está, mi hijo, cuídense mucho. Ya sabéis que aquí tiene mucho, mucho rato para poca piña. Digo, mucha piña para mucho rato.